Las pocas lluvias que han caído en el país ha comenzado a preocupar a algunas autoridades, entre ellas las de Protección Civil del municipio de Ocicala y Morazán, pues aseguran que son varios días de sequía y los cultivos de granos básicos han ido en decadencia. El número de días de secos consecutivos dentro del periodo del 22 de junio al 8 de julio, prácticamente la zona norte y ubicándonos en el municipio de Ocicala andamos en 13 rangos, entre 15 a 17 días que no llueve. Y hablando un poco acerca de las exigencias hídricas del cultivo de maíz, pues tienen un fenómeno que le llaman el punto de marchitez, que si en ese punto de marchitez son días que una planta puede soportar sin recibir agua, es como el ser humano. Son diversas las zonas en el municipio que se ven afectadas por la sequía, donde los pequeños agricultores han iniciado a ver pérdidas, no solo con sus cultivos, sino en su economía, según el delegado de Protección Civil de Ocicala. Pues prácticamente casi el 100% del municipio, son cinco cantones, cerca de 21 comunidades, estamos hablando del sector de La Loma, Cacerío La Loma, Cantón Aguasarca, Cacerío El Tablón, Cantón La Montañita, Llano Alegre y Cacerío está aquí, el sector del Guli Huiste. Pequeños productores, son personas de subsistencia que hacen su cultivo y en esa zona es donde se cultiva el grano, el cultivo del grano básico. Para contrarrestar esta situación, la Comisión de Protección Civil del municipio de Ocicala prepara la realización de diversos estudios en la zona, que les permitan desarrollar estrategias inmediatas para brindar una solución a las diversas familias de agricultores que ven números rojos debido a la falta de lluvias. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Emanuel Buquín.